Hola, ¿qué tal? Soy Arandana y hoy les voy a contar si es que vale la pena o no comprarse un PlayStation 4 en lo que queda del 2018 o ya en el 2019. Como siempre, no los voy a tener esperando hasta el final del video para decirles si es que vale la pena o no. Les voy a decir ahorita mismo que sí vale la pena, 100% vale la pena, y ahora les voy a dar mis razones por las cuales yo creo que vale tanto la pena. Bueno, primero lo primero, el PlayStation 4 salió a la venta el 15 de noviembre creo del 2013 y este año cumplió 5 años en el mercado y en esos 5 años ha vendido 86 millones de consuelas. Que en verdad es bastante, el PlayStation 3 si no me equivoco vendió 83 millones, nada más, bueno nada más. Entonces el PlayStation 4 ya lo superó, al que sí no ha superado y no creo que supere es al PlayStation 2 que vendió, no sé el número exacto, pero más de 100 millones. No sé si el PlayStation 4 llega a eso, pero sus ventas están súper bien porque han seguido lanzando un montón de juegos, sobre todo los exclusivos, que ya voy a hablar en un ratito. La cosa es que sí, ha vendido un montón y sigue vendiendo. Entonces, ¿por qué vale la pena? La razón número uno es que tiene tres diferentes versiones, tres diferentes modelos de consola. Eso significa que hay tres versiones para escoger dependiendo de cada uno. Está la primera que salió que es la FAT, está la PRO y está la Slim. La FAT actualmente ya no la producen. Eso es lo que yo tengo, está acá. Supongo que la han visto, es la típica, la primera versión. Algunos la ponen, está al revés creo, ¿no? Sí. No. Algunos la ponen parada, otros la ponen echada, yo la pongo echada. Bueno, como dije, esta ya no la producen. Por lo tanto, es muy, muy fácil encontrar una de segunda mano, en buen estado, a un buen precio. La semana pasada yo encontré en Mercado Libre, acá en la página de Mercado Libre de Perú, y encontré una de segunda mano a 800 soles que venía con dos controles, creo, y varios juegos originales. Entonces, en verdad, puedes encontrar buenas ofertas. Y eso era en Mercado Libre, o sea, imagínate si te vas a Polvos o esos sitios que aquí hay. No sé cómo será en otros países, pero también en Estados Unidos lo puedes comprar por eBay o por Amazon usada a unos 150 dólares. Cuando a mí me costó 350 dólares en su época. Entonces, sí, puedes encontrar. Si tu presupuesto no es muy elevado, al contrario, si tienes un bajo presupuesto y tu prioridad no es invertir en juegos, te diría, cómprate una PlayStation 4 fat, en buen estado, que te vengan con una buena cantidad de juegos, y ya. Por más que exista el PlayStation 4 Pro, este PlayStation, gordito, puede reproducir todos los juegos que el PlayStation 4 Pro reproduce. Actualmente yo he estado jugando Spider-Man, hasta hace súper poco tiempo que lo terminé, y no he tenido ningún problema en esta consola. O sea, Spider-Man es uno de los últimos juegos exclusivos que ha salido para PlayStation 4. Tiene unos graficazos y no he tenido absolutamente ningún problema, ninguna caída de cuadros por segundo, nada. O sea, esta consola va a cumplir bien la tarea que tiene que cumplir, y lo va a hacer en una excelente calidad, ok, en un 4K, pero se ve increíble igual. Luego está el PlayStation 4 Pro, que actualmente cuesta 400 dólares. En Perú cuesta como dos mil y tantos, solo sé que empieza con dos, y cuando vi como que dos mil fue como que ya, creo que dos mil trescientos, pero en verdad no estoy segura. Y sí, es más cara, pero también viene con más almacenamiento, viene con un tera de almacenamiento, y también puede reproducir juegos en 4K. En 4K digo porque no es realmente 4K, porque la consola no renderiza el juego en 4K, sino que agranda los píxeles para que sean 4K. El punto es que esta consola ofrece un mayor rendimiento que las otras versiones de PlayStation 4, y por más que lo conectes a una televisión en HD y no en una 4K, igual el juego se va a reproducir con una mayor fluidez a una mayor cantidad de frames, o sea, sí, cuadros por minuto, frames per second, como lo quieran llamar, sobre todo en los últimos juegos que han salido. En fin, esta consola, la PlayStation 4 Pro, la recomiendo para la gente que en verdad tiene un presupuesto alto, o sea, que el dinero o la plata no es un problema, y sobre todo, también se lo recomiendo a la gente que aprecia, que sabe diferenciar los gráficos, o sea, hay gente que en verdad estoy segura que no se da cuenta si es que un juego está en 4K, no se da cuenta si es que un juego está en 30 frames per second, o 60 frames per second, cuadros por segundo, ¿entienden? O sea, es como, cómprate una Pro si es que en serio lo vas a jugar. Si es que eres un gamer casual que va a jugar una vez al mes, o ya bueno, una vez a la semana, un rato, te dirían, no te compres la Pro, o sea, no le vas a sacar el jugo si es que en verdad no sabes ni siquiera que son frames per second. El punto es, si tienes la plata, y si aprecias los gráficos, sabes diferenciar la fluidez en un juego, cómprate un PlayStation 4 Pro. Bueno, y por último está la Slim, que es una... es un rediseño de la FAT. Es más delgada, pesa menos, y viene con un tera en vez de 500 gigas. Entonces, esta de acá se la recomiendo a cualquiera que tenga... quiera una consola nueva, pero tampoco es que le sobre la plata como para comprarse un PlayStation 4 Pro. O sea, nunca has tenido un PlayStation, te mueres de ganas de tener uno, perdón, nunca has tenido un PlayStation 4, te mueres de ganas de tener uno, pero en verdad ni siquiera sabes diferenciar 30 frames per second de 60 frames per second, y te da igual si es que es en 4K o no. Cómprate el PlayStation 4 Slim, que te va a venir nuevo, te va a venir probablemente con un juego, si es que te consigues un buen paquete, y te va a venir con un tera de almacenamiento, lo cual obviamente es mejor que 500 gigas. En conclusión, yo sé que mi razón número uno ha sido súper larga, pero era importante detallar cada modelo, y la razón número uno es que hay tres versiones y cada una tiene un precio diferente, perfecto para si es que no tienes mucha plata, si es que normal, regular tienes plata, eres un gamer casual, o si es que realmente sí puedes gastar todo lo que quieras. Entonces, la FAT usada sería perfecta para alguien que en verdad no tiene mucho tiempo para jugar y no tiene mucho dinero, entonces no vale la pena invertir en una consola nueva. La Slim, para el gamer casual que quiera empezar a jugar PlayStation 4, pero tampoco es que necesite jugar en 4K. Y la Pro, que pucha, en verdad sí tienes plata, no es un problema gastar, cómprate de frente a la PlayStation 4 Pro, que los juegos te van a fluir un poco mejor, y tienes la posibilidad de jugar en 4K, si es que tu televisión es 4K. Razón número dos. Hay demasiados juegos exclusivos de PlayStation, que son increíbles. PlayStation siempre ha tenido buenos exclusivos, y eso nadie lo puede negar. Yo antes era fan de Xbox, y tuve Xbox 360, no tuve PlayStation 3. Y bueno, en esta generación no pude tener Xbox One, porque veía los exclusivos que iban a salir, como The Last of Us, Remastered, y muchos más que habían anunciado, dije, no, esta generación, PlayStation 4, de todas maneras. Y no me arrepiento, porque siguen saliendo exclusivos. Y, o sea, en verdad, yo tengo mi PlayStation 4, y los únicos juegos que tengo, a excepción de dos, creo, son exclusivos, solo exclusivos, porque en verdad, el resto de juegos, yo prefiero jugarlos en la computadora. Pero el punto es que hay muchos juegos exclusivos buenos. Me atrevería a decir que ninguno de los exclusivos de PlayStation 4, es malo. Ninguno. Solo este año han salido God of War, Spider-Man, Yakuza 6, y todavía van a salir el próximo año Days Gone, The Last of Us Parte 2, Ghost of Tsushima, Resident Evil 2, el remake, y seguramente me estoy olvidando de otros, pero el punto es que los exclusivos de PlayStation 4 son, y van a seguir saliendo, varios increíbles. Razón número 3, los juegos en general. Como dije antes, la consola lleva 5 años en el mercado, entonces, como se imaginarán, la cantidad de juegos que puedes jugar son millones de millones. Obviamente, o sea, aparte de los exclusivos que ya mencioné, hay en esta generación de consolas, tanto como para Xbox, como para Play, han salido demasiado juegos buenos, que no te puedes perder. Como The Witcher 3, Skyrim Legendary Edition, que, bueno, Skyrim es uno de mis favoritos, así que tenía que mencionarlo. Bioshock Remastered, también los tres Bioshocks remasterizados. Han salido juegos, ahorita acaba de salir Red Dead Reemption 2, que está teniendo demasiadas buenas críticas. El 31, o el 30 creo, no, el 30 de noviembre empieza el online. O sea, no son exclusivos de PlayStation 4, pero son juegos que están presentes en la consola, así que nunca te vas a aburrir con el PlayStation 4. O sea, tienes los exclusivos, que es mi razón número 2, y tienes millones de juegos, que es mi razón número 3. Razón número 4. Todavía falta para que salga el PlayStation 5. No sé si vieron el video que hice hace como dos meses, creo, sobre el PlayStation 5, pero yo creo que el mejor de los casos va a salir al final del 2019, o en el 2020. De todas maneras, lo van a anunciar en el transcurso del 2019, pero lo más probable es que lo saquen al mercado en el 2020. Mucha gente piensa en no comprarse el PlayStation 4 porque ya no falta mucho para que salga el PlayStation 5, pero la verdad es que faltan dos años, y una consola apenas sale, está llena de fallas, no hay muchos juegos, o sea, no la recomendaría comprar apenas salga. La recomiendo comprar por lo menos uno o dos años después. Entonces aproximadamente tienes tres años para poder comprarte un PlayStation 4. O sea, comprarte el PlayStation 4 ahorita y tienes tres años para disfrutarlo, para sacar el jugo, para jugar todos los exclusivos y todos los juegos increíbles que salieron, que han salido, y que siguen saliendo de esta generación de... de consuelas. Entonces, a lo que voy es... no es tarde para comprarse un PlayStation 4. Ahorita no es tarde, el próximo año todavía no va a ser tarde. No piensen que deben esperar el PlayStation 5 porque ni siquiera nos aseguran que el PlayStation 5 tenga retrocompatibilidad. Todavía no sabemos nada del PlayStation 5, así que si es que al final no puede reproducir juegos de PlayStation 4, se quedaron sin jugar una gran generación de juegos. Así que bueno, nada, esas fueron mis cuatro razones. Recapitulando, hay versiones para todos, razón número uno. Razón número dos, los exclusivos son increíbles y vale la pena comprarse un PlayStation 4 solo por los exclusivos. En general, la razón número tres es que hay miles de juegos por jugar, en general, no solo exclusivos. Y la razón número cuatro es que no es tarde todavía para comprarse un PlayStation 4 porque el PlayStation 5 todavía no va a salir. Y bueno, nada, para terminar, si tienen alguna duda, algo no les quedó claro, pueden escribirme acá en los comentarios o pueden escribirme mensaje en Instagram. Los comentarios de YouTube los leo los primeros días de haber subido el video y en Instagram sí estoy respondiendo siempre. Y ahí también subo bastantes imágenes, fotos, de cosas relacionadas con juegos, Nintendo, PlayStation, y nada, pueden escribirme cuando quieran ahí si tienen recomendaciones también. Y nada, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau, paz! O sea, si en verdad te da igual si es que los juegos se reproducen a 30 o a 60 frames per... frames per second, minutos por... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!